seguidores bueno pues ahora qué vamos a hacer vamos a meter una bomba nueva aquí están esto es para un hidronomático pero es una sola bomba cuál es cuál fue el problema el problema fue que se amoló este control este estos son controles de los anteriores trabajaba 220 volts vean tenemos esto el arrancador interruptor de presión y su manómetro vamos a meter este era 220 volts vamos a meterlo a 127 ya que disminuyó la cantidad de personas que viven aquí en el hogar y optaron por poner una a 127 ya que si este control si ustedes ven tiene un flamazo ya no sirve ahora como es un hidronomático vamos a meter un flotador vamos a tener el flotador electrónico para cuando se queden sin sin agua en la cisterna pues no opere el control no para la bomba perdón pero vamos a integrar el interruptor de presión vean está en buenas condiciones le digo al cliente que lo vamos a reutilizar y aquí está la la sistema aquí lo tenemos tiene electrodos vean tiene tiene electrodos pero vamos a meter el flotador a falta de agua que no arranque y vamos a utilizar eso como una protección de cortocircuito bueno es aquí tenemos la bomba vamos a es esta la bomba nueva es la que vamos a poner aquí ok aquí es a donde nos va a quedar este motor vamos a ponerle su tuerca unión para que no tenga para que tenga un desmonte perfecto cuando se quiera hacer una una modificación una reparación del motor cualquier cosa ahí está ahora que hicimos cortamos esta línea y esta línea nada más estamos dejando está en esta línea que corre a donde están esos cables blancos que son estos dos que vienen de la cisterna y llegan aquí la línea que tenemos viva es esta de acá va a quedar aquí nada más esta línea y de aquí de estos blancos va a salir el el neutro ok va a llegar acá el neutro va a bajar el interruptor nada más vamos a jugar con el puro neutro para cuando baje la baje la presión se va a entregar el neutro al motor ya le pusimos su tuerca unión ok pero este neutro lo vamos a agarrar de aquí de aquí lo vamos a conectar a la barra de neutros va a ir primero el neutro va a entrar a la cisterna va a pasar por el por el flotador vean por aquí va a pasar el neutro por estos cables y luego de aquí lo va a mandar hasta el motor el flotador llega a faltar agua aquí en la cisterna pues se bloquea ok bueno estamos checando lo que es el flotador para ver su posición vean lo vamos a voltear ahí está sonando lo vamos a regresar vamos a suponer que no hay agua y va llegando el agua el agua y aquí lo activa la parte hacia arriba pero se va acabando el agua y aquí entonces estamos checando la posición de los cables que es negro café con este esta es la función de cisterna ahí está ya lo aislamos corta lo que estamos dejando así prácticamente ahora vean estamos jugando con el neutro que es este cable que es este cable de aquí que está en el busser de continuidad este cable lo vamos a meter ahí ahora este es el regreso y viene hasta acá vean y aquí lo tenemos con la punta si nosotros lo quitamos se apaga el multímetro lo pegamos ahí está hasta aquí llevamos el neutro ahora el neutro lo vamos a hacer llegar vamos a jugar con el neutro con el interruptor de presión y de ahí él es el que va a bajar a través de un cable amarillo y se va a ir al motor para que cierre circuito ya que le vamos a entregar la línea directamente al motor a través de estos fusibles de un fusible que va a estar va a estar este energizado con línea y aquí vamos a proteger al motor bueno pues ya traemos el neutro que es este prácticamente ya ya dejamos limpio todo aquí es este el neutro vean viene de acá este blanco ya quedó inservible entonces el neutro que va a hacer va a agarrar viene de aquí sale aquí vean sale por aquí viene se va al interruptor el interruptor cuando baje la presión se van a cerrar los platinos y va a cerrar el circuito y vean y aquí ya lo tengo que es este y son estos dos cables es uno de ellos que va a bajar al motor ahí está donde va a trabajar a 127 ahora y aquí está y esta es la línea si ustedes ven esta es la línea viva la única que dejé vean aquí tiene su salida es este y aquí está y es un amarillo que se mantuvo el color y es este cable va a trabajar a 127 bueno ya terminamos obviamente ya está la fase nada más los otros están fuera de servicio ya no tienen energía arriba este es mi neutro ya quedó aquí el neutro la línea aquí vamos a jugar con el neutro que pasa si nosotros agarramos vamos a suponer que ya está generando presión vean pero vamos a hacer esto para que vean ahí está aquí se para porque en realidad nada más estamos jugando con el neutro aquí en el interruptor no pasa nada y ahí está vean ya está subiendo el agua ya hubo la presión ahí se ve como está ok ahora ya cerramos aquí cerramos aquí ponemos la tapa del interruptor metemos esto que ya no está en servicio nada más nos sirve para el bypass aquí ya conectamos ahora vamos a esperemos que se escuche vamos a que se escuche vamos a ahí está lo estoy poniendo boca abajo hacia arriba boca abajo hacia arriba ahí está nada más es con el neutro con el que jugamos él es el que estamos interrumpiendo bueno pues ya quedó ahí está ya trabajando nos vemos hasta la próxima 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 hasta la próxima